Buenas noches, vamos a comenzar con un tema que es de preocupación nacional. Como saben ustedes, regularmente la sequía estacional en nuestro país tiene lugar entre los meses noviembre y abril, lo que hace habitual la problemática cada año, ya que para los meses de mayo termina con la llegada de las lluvias. Pero este año la situación parece ser mucho más delicada. Incluso la presidencia ha informado que la sequía actual es la más crítica que se ha visto desde los finales de los años 90. Y parecidas a las del 2014 y 2015 con el riesgo de tener mayor repercusión porque hay más demanda de agua tanto para consumo como para el cultivo y el ganado. Las estaciones meteorológicas existentes en el país indican que hay un déficit de precipitaciones en un 90% en comparación con otros años. Agravando la situación de los embalses y los principales ríos del país, siendo el embalse Rincón el que tiene la condición más crítica. Tenemos esta sequía, la sequía más fuerte de los últimos 40 años. Tenemos uno de los niveles más bajos en nuestras presas y por eso tenemos que cuidar especialmente el agua. Pero las zonas que no se suplen de las presas son aún más preocupantes, como las zonas ganaderas de Santiago Rodríguez de Jabón, toda la cuenca del lago Enriquillo con las provincias Independencia y Bauruco, la región hídrica del país, el Ceibo, Atomayor y en sentido general todas las zonas fuera de la influencia de algún canal de riego o acueducto alimentado por embalse y que éste esté fuera de la planicie de los ríos principales. Además de los incendios forestales, que solo el pasado fin de semana se contabilizaron 80 focos a nivel nacional, con mayor incidencia en el norte de Santo Domingo, Santiago Rodríguez, Jimaní, Los Haitises y Samaná. Bueno, para conocer un poco más lo que es esta sequía estacional, tenemos el analista meteorológico Jim Suriel. Buenas noches, Jim. ¿Qué significa eso y por qué esta ha sido la peor en 40 años? Todos los años se registra la sequía estacional. Desde noviembre hasta mitad de abril son unas condiciones en las que las lluvias se comportan por debajo de lo normal. Es decir, no es que en este tiempo de sequía deje de llover. Claro que llueve, pero se quedan por debajo de lo esperado, por debajo de lo normal. Entonces es estacional porque todos los años se repite. ¿Y esta sequía es producto del niño, la niña o esos fenómenos no están influyendo en estos momentos? La que se ha desarrollado desde el pasado mes de noviembre del pasado año y que posiblemente disminuya a partir de la mitad de abril de este año podría extender aún más allá hasta el próximo año porque también el fenómeno del niño está en desarrollo en el Pacífico. ¿Y qué significa esto? Que veremos más periodos de sequía fuera de la sequía estacional. Es decir, podríamos ver prácticamente un año completo con condiciones de sequía en República Dominicana asociado con el fenómeno del niño. ¿Cuáles serían las consecuencias de esto, de esta sequía a este extremo? ¿Para el país, para el agua potable de nosotros, para la ganadería, para la agricultura? Por supuesto que ese déficit de precipitaciones va a reflejarse principalmente en el caudal de los ríos. Muchos ríos van a secarse, muchos arroyos, muchas cañadas van a perder ese vital líquido porque va a dejar de llover en la zona montañosa donde nacen los principales ríos en República Dominicana. Y esto, a su vez, sería un efecto cascada porque entonces esa agua que se vierte a las presas y embalses dejaría de hacerlo. Y por supuesto que entonces el suministro de agua potable se vería muy afectado en el territorio nacional. Así también el riego para la agricultura y el uso del agua para la ganadería. Sería una situación muy peligrosa. ¿Cuál de los ríos está en mayor dificultad? ¿El Yaque del Sur o el Yuna? ¿Cuál? Bueno, en sentido general, el Yaque del Sur es el más afectado, y no solamente este año, sino también en los últimos 10 a 15 años, por el proceso de deforestación en la vertiente sur de la cordillera central. ¿Cómo ha actuado el gobierno? ¿Crees que está trabajando sobre esa situación, ha educado a la ciudadanía sobre esta sequía para nosotros, los ciudadanos, no desperdiciar el agua? ¿Piensas que ha sido atinado algún tipo de estrategia hecha por el gobierno? Fíjate, creo que sí, que el gobierno está haciendo su trabajo. Sin embargo, es mi punto de vista, creo que todos los años debe establecerse una mesa para poder establecer alertas tempranas en cuanto a las sequías estacionales, porque vemos que sí se emiten alertas cuando están los procesos de sequía extrema. Entiendo que todos los años, en el mes de noviembre, debe establecerse una campaña muy activa a nivel de todos los medios de comunicación para que así el dominicano sepa que vamos a iniciar un periodo de sequía que podría tornarse muy fuerte. Bueno, precisamente tenemos al ingeniero Juan Fulvio Ureña, que es asesor de gestión ambiental del INDRI, y al ingeniero Luis Alcedo, asesor de la Dirección de Operaciones de la CAS. Muy buenas noches a los dos, y vamos a comenzar con el INDRI. Una de las preocupaciones, ingeniero Ureña, es referente a los embalses. Hay algunos que ya están por debajo del nivel. ¿Cuál de los embalses está más crítico y qué están ustedes haciendo para evitar esa situación y que haya mayores problemas en la agricultura, ganadería, en el suministro de agua? El embalse más crítico en este momento que tenemos es la presa de Rincón, esa presa es la que suple de agua la agricultura en La Vega, y las medidas que estamos tomando es gestionar la demanda de agua disminuyendo la frecuencia de riego e incrementando el caudal de agua que incorporamos al embalse mediante el canal Yuna, Cañabón y el canal Macipedro. En ese caso, muchos de esos embalses no están destinados para la agricultura y para la ganadería. Entonces, ¿cómo se puede tratar esa situación? Las zonas que no están reguladas por embalse, ya hay que trabajar sobre asistencia a los afectados. Estamos hablando de suplir de alimentos y de agua a las zonas ganaderas que no cuentan con regulación de un embalse. Ok, pero ustedes se preparan con anterioridad, porque acabamos de oír a Jim que él propone que desde noviembre comience una educación para regular el consumo excesivo del agua, para regular el riego, ese tipo de cosas. ¿Ustedes tienen ese plan o no lo tienen o trabajan sobre la marcha? Bueno, semanalmente se reúne el comité de operación de los embalses y solo se despacha el agua en función de las necesidades, garantizando en primer lugar el agua potable y posteriormente se suple la demanda de riego en el grado que sea necesario y requerido, no más, no menos. ¿Cuántos embalses tenemos en el país? En el país nosotros tenemos embalses principales más de 13, tenemos pequeños y medianos embalses, pero son los que nosotros gestionamos principalmente, son esos 13. El porcentaje de esos 13 embalses en la cantidad de agua, ¿cómo están? Porque usted mencionó uno, pero los otros, ¿cómo están? ¿En un 50, en un 30, en un 90, en un 80? ¿Cómo están esos diferentes embalses? En sentido general, los embalses están alrededor de un 40% de nivel de agua almacenada. Bueno, Jim Seurier, 40%, esto es muy poco. Yo no sé de eso, pero me suena poco. ¿Qué piensas tú, Jim? Sí, de verdad que es muy poco y es el cambio climático. Vemos que durante los últimos años el ciclo del agua se ha visto totalmente alterado, haciendo que las sequías sean más frecuentes y los procesos de inundaciones también, cuando llueve fuerte, sean más frecuentes. Bueno, pues es una noticia que alarma. Vamos a pasar al ingeniero Luis Salcedo, asesor de la Dirección de Operaciones de la CAS, para que nos diga en el área de la capital cómo vamos, porque vemos muchas zonas, por ejemplo, el Parque Mirador Sur está totalmente seco, hay muchas zonas que ciertamente ya se está notando la sequía, pero todavía hay car wash, estamos lavando los carros, estamos consumiendo agua y desperdiciándola, lavando casas, paredes, ¿qué está haciendo la CAS para educar al pueblo? En este caso, la capital. Estamos en un nivel que tenemos que hacer un llamado a la ciudadanía, lo que tú mencionabas, que es muy válido, todavía las personas siguen, digamos, lavando las aceras en vez de barrerlas con agua, se sigue lavando vehículos en las casas, se sigue utilizando el agua de manera inadecuada, y el llamado, este tipo de, digamos, de intervención, es para orientar a la ciudadanía, para, por favor, hacerle un llamado a un, que hagan un ejercicio de responsabilidad ciudadana, que utilicen el agua esencialmente en labores domésticas, que en este momento, nunca es, el agua debe desperdiciarse, pero eso cobra mayor fuerza en este momento. Yo recuerdo, Jean, en años anteriores, yo siendo muy pequeña, de que se oía de que iban a bombardear las nubes para que se produjera lluvia por la sequía que había en esa época. ¿Eso todavía existe o ya eso no existe? ¿Se utiliza? ¿Es válido? ¿Si llega a un punto en que las presas quedan por debajo de la mínima expresión de agua? Bien, Nuria, muy buen tema, porque el bombardeo de las nubes ha sido un recurso utilizado por muchos países y desde hace mucho tiempo. Sin embargo, en zonas, por ejemplo, como la región caribeña, este recurso no ha tenido su efecto inmediato, porque va a depender, por ejemplo, del contenido de humedad que haya en la región. Y por supuesto que ahora, el patrón meteorológico seco que se ha establecido en República Dominicana y el resto del Caribe no será suficiente, por ejemplo, si se decide utilizar este recurso para generar lluvia artificial, porque sería para poder hacer llover de una manera artificial no natural. Bueno, la CAS dice que es importante que hablemos de este tema, pero ciertamente yo pienso que mucha gente no tiene conciencia de lo que está pasando en el país. O sea, yo creo que las instituciones tanto como INAPA, la CAS, el INDRI, deberían ya haberse creado una comisión para producir anuncios, producir comunicados, para enseñar imágenes como estamos. Si no es por Jean, muchas veces uno no se entera de lo que está pasando en el país, porque él pone un video del río Yaque del Sur, pone el video del lago Enriquillo y habla de esa situación. Si no es por eso, la mayoría de las veces uno no sabe lo que está pasando en el país. Pienso que le falta un poco más de empuje a ustedes. Mira, Nuria, nosotros tenemos acá lo que es una dirección social y nosotros estamos en permanente contacto con las juntas de vecinos. Todos los días de la semana hasta altas horas de la noche estamos trabajando de manera continua con las juntas de vecinos explicándoles la situación. De igual manera, le hemos provisto de imágenes de cómo están nuestros acueductos de las obras de toma. Diariamente nosotros tenemos esa información tanto de la presa de Valdecia, la presa de Higüey, la obra de toma de Jaina. Nosotros nos reunimos toda la semana en lo que se llama la Mesa del Agua en la que participan todos los actores involucrados. Digamos que somos usuarios del agua, tanto el INDRI, INAPA, CAS, Corazán, todas las CORAS que tienen incidencia y digamos que actuamos de manera coordinada en ese sentido. Y también la CAS todos los días prácticamente está utilizando las redes sociales, mandando mensajes, mandando posts de cómo ahorrar el agua realmente. Y también estamos incluso llevando lo que son asociaciones de amas de casa, las universidades y fundamentalmente los colegios, porque queremos que crezca una generación concientizada en el tema de lo que es el uso racional del agua. Bueno, esto es una sequía meteorológica que es la peor de todas, ¿verdad? Porque no es producida ni por el hombre, ni es producida por una máquina, ni porque falló un sistema hidráulico, sino es que está fallando la atmósfera, el medio ambiente. Así que vamos a ver si todos nos ponemos en alerta y nos obligamos a ser ciudadanos conscientes para evitar mayores consecuencias de esta sequía estacional. Muchas gracias allí, muchas gracias a los participantes en este pequeño foro que hemos hecho, al ingeniero Salcedo y al ingeniero Ureña por darnos los puntos de vista y lo que están haciendo para enfrentar esta situación. Buenas noches y gracias.